Yo nunca viví una maratón y sé lo que es juntarse temprano para hacer deporte y esto emociona mucho porque ustedes no solamente se han juntado para hacer deporte, para hacer una maratón, sino para ayudar al propio. Y eso tiene una connotación muy valiosa, muy valiosa. No hay nada, no debería haber nada más importante para un ser humano que otro ser humano. Hacer solidaridad no es meterse en el impenetrable, hacer esas grandes hazañas, no, de ninguna manera. Es esto, ese barrio mate al vecino que está deprimido, que sí la cuidaron un chico enfermo. Es esto, es estar. Es decir, yo con mi grano de arena puedo sumar. Nadie está de más, nadie sobra, todos somos importantísimos, ocupemos el lugar que ocupemos. Por eso, en nombre de la fundación, la cual he crecido, pequeños gestos, grandes logros, vengo a dar, junto con un montón de gente de mi fundación que anda por ahí, a dar nuestro agradecimiento más profundo por esta manera de juntarse y decir, aportamos, ayudamos. No es una maratón más. Es una maratón que no solo sirve al ego de decir, gané una medalla. Es una maratón que sirve, que ayuda, que trasciende, que genera otro tipo de energía. Abre caminos. Agradezco muchísimo la participación de cada uno de ustedes, desde el primer premio hasta el que salió cola, son importantísimos. Muchas gracias a todos y un fuerte aplauso para todos ustedes.